Música Me convocaron para mostrarles un auto, no una rareza, pero si un auto bastante original. Es un Chevrolet 59, en general en la Argentina a todos los Chevrolet 59 le dicen Impala. Este es un Biscayne, Biscayne es el auto más estándar del año 59, es igual a un Impala, pero es un poco más estándar. También está el Bel Air, que es el auto intermedio, más de lujo, y el Impala que era el más deportivo. Básicamente es el mismo auto en los tres casos, en este en particular es un seis cilindros, caja manual, que es la típica caja americana de tres cambios, un seis cilindros parecido a lo que acá trajo la línea del Chevy y lo demás. Un poquito anterior, es un motor 238 Blue Flame, que es un desarrollo anterior al 230, 250 que vino de Argentina. Música Un auto que está restaurado, restaurado lo más parecido posible a un original. El auto en realidad era de otro color y yo investigué en Estados Unidos cuáles eran los colores que venían en esa época en el Impala. Me gustó esta, que la verdad estaba copiada, un auto que ha ganado un montón de premios en Estados Unidos como mejor restauración. Y hicimos un trabajo lo mejor posible dentro del mercado local. Con la pintura original, porque la pintura original eran pinturas antiguas que se trabajan con el sol y todo lo demás, esto está pintado con pinturas modernas que son muchísimo más brillantes, más fáciles de mantener. Es una época del inicio de la era espacial, con lo cual Estados Unidos estaba muy influida por el tema de los cohetes, la cohetería, las misiones espaciales y todos los autos de esa época tienen inspiración en los cohetes, los Cadillac, los Ford, los Chevrolet. Tienen todo diseño que aspira a ser un diseño aeronáutico. Bueno, por eso tiene como esa especie de cola de avión, digamos, atrás, que en algún momento tenía el mito de que como iba muy rápido, podía levantar vuelos, yo creo que con dos toneladas no iba a levantar vuelos, sino más, pero bueno. En Argentina le dicen cola de libro, en Estados Unidos le dicen cola de gaviota, digamos, pero acá es conocido como cola de libro porque parece un librito abierto atrás, si lo mirás desde la cola. El interior es muy funcional, es un auto muy grande y venía con diferentes niveles de equipamiento. Este es más básico, que tiene calefacción, tiene radio, antena y algunas cosas que en esa época eran relativamente novedosas, pero hay autos como estos que los más lujosos venían con vidrios eléctricos, con asientos eléctricos, con un motor V8 de 300 caballos, o sea, había diferentes versiones. Estaba la versión más básica. La repercusión en la gente es muy particular porque pasa algo que no pasa con autos de alta gama, que es que en general nos generan, los autos de alta gama a veces generan cierta odio, envidia o alguna cosa, y esto genera simpatía. Entonces la gente no se te acerca porque tenés un auto de 40 mil dólares que sacaste recién de fábrica, sino porque le resulta simpático y te preguntan cosas o asumen cosas que en general a veces son ciertas, a veces no, porque dicen, mi abuelo tuvo uno, bueno, finalmente era un Ford, no era un Chevrolet, o yo me acuerdo de uno de chicos de la película Christine, bueno, era otro auto, pero como son autos parecidos la gente se acerca y pregunta y me pasaron cosas bastante graciosas, por ejemplo, un tipo de una Vespa, por Libertador, se dio vuelta y sacaba fotos mientras manejaba, y un tipo con un Porsche cero kilómetro me corrió y me paró y me dice, qué buena máquina, y le digo, vos no sos a pie tampoco, ¿no? Y me dice, bueno, esto se compra, eso no. Dice, entonces, bueno, aparecen como esas cuestiones que tienen que ver con, o por ejemplo pasar por la puerta de un taller y que salgan todos, digamos, vosotros sacamos una foto todos juntos, y yo a los tipos no los conozco, y hasta había un tipo con silla de ruedas, y los llevaban con silla de ruedas, pusieron adelante del auto, sacamos una foto en el semáforo y yo después tuve que seguir. Hay esas anécdotas de, digamos, de contacto con la gente que se da con ese tipo de vehículos y no se da, a lo mejor con vehículos muchísimo más importantes. ¡Gracias!